A ver los payuelos Corazón, recordar su juramento Vale más olvidar Palabras que lleva el viento Vale más olvidar Palabras que lleva el viento Yo no sé, corazón ¿Para qué quererla tanto? Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto La vuelta que ya no volveré a querer Ni sabes lo que siento No podrás, corazón Jugar con mis sentimientos No podrás, corazón Jugar con mis sentimientos No podrás, corazón No buscar nueva distancia No llores, corazón No hay que perder la esperanza No llores, corazón No hay que perder la esperanza Andaré, andaré Como un pájaro sin miedo Mataré la ilusión Pero de esto no me olvido Mataré la ilusión Pero de esto no me olvido Ya no volveré a querer Ni sabrás, corazón Ni sabes lo que siento No podrás, corazón Jugar con mis sentimientos No podrás, corazón Jugar con mis sentimientos Jugar con mis sentimientos Jugar con mis sentimientos